¡Buenos días, señor! ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. ¡Smithers! ¡Café! ¡Ah, necesitamos algo de emoción aquí! ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, no. Algo divertido. Algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? ¡Ah! ¿Alerta de fusión? ¿Simulacro frenesí? ¿Ataque venusino? No, creo que un incendio tradicional estaría bien. ¡Listo! ¡Maíz tostado! ¡Oye! ¿Es la alarma de incendio? ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi calentro! ¡Fuego! 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 ¡Férenme! Debe tardar tanto tiempo. ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! ¡Tengo un hato de lerdas tortugas como empleados! ¡Ah! ¡Ahí viene el primero de ellos! ¡Creo que gané, señor Burns! ¡Sí! Ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahú! ¡Es verdaderamente vergonzoso! ¡Hay más orden y cordura en una película de Buñuel! ¡Necesitan una lección de trabajo de equipo! Pues era él, porque yo no. ¡Oye, retráctate! ¡Retráctate tú! ¡Suscríbete al canal!